O sea, en serio, esto es una señal para que te la compres y la pruebes. ¡Hola! A todes, todas, todos, les que estén mirando. Hoy voy a hablar de un tema que me encanta, que es la copita menstrual. Y mi objetivo más que nada es, o sea, que esto lo escuchen y que pueda llegar a ayudarles a quienes estén indecises sobre si comprársela o no. Porque sé que es un tema que nos pone muy nerviosas al principio y como que hay muchas dudas y muchas inseguridades. Y quizás hay gente que no tiene con quien charlarlo, no tiene amigas que la usen o no sé. No sé por qué, pero puede pasar que haya muchas inseguridades y no estar segura de si comprarnos nada o no. Y bueno, yo la verdad es que soy fanática de la copita desde que me la compré. Y me encanta, me encanta mucho poder ayudar a alguien que no sabe cómo empezar o qué hacer. O necesita un consejo o alguien que lo ayude, que le escuche cuáles son sus inseguridades. Así que nada, es más que nada para esas personas que están indecisas. Y la que ya la use a la copita... La que ya use la copita y esté viendo este video, espero que pueda contar sus experiencias y ayudar a más personas a que se pasen al lado del bien del mundo y de la menstruación. Para quienes no sepan, creo que es bastante conocida, pero puede haber gente que no lo sepa. La copita es... yo tengo acá la mía. Como dice su nombre, es una copita. La mía está un poco... ya bastante usada. Es una copita de silicona que se puede usar como método de gestión menstrual. Para los días en los que estamos menstruando, la copa lo que hace es recoger la sangre porque nos la introducimos dentro del cuerpo. Se las voy a mostrar por si alguien nunca la vio. Tengo las uñas todas mordidas. Hasta antes de la pandemia yo tenía unas uñas larguísimas, pero hermosas. Y bueno, nunca más me las pude volver a hacer y me las mordí todas por el estrés, los exámenes, la ansiedad. Y bueno, ahora tengo dedos nada más. La copita es así. Es bastante chiquita. O sea, miren mi mano. Mi mano ya de por sí es chiquita. Súper flexible. Tiene un cabito. Unos agujeritos que, bueno, tienen una función muy importante. Yo, tipo, no voy a hablar de cómo funciona o eso porque no pienso que sea la persona indicada. Ay, la amo. Yo estoy enamorada de mi copa. Real. Es que a mí me salvó la vida, básicamente. La primera vez que escuché hablar de la copa, tenía yo como, no sé, 12 años. Yo hacía gimnasia artística y el profesor un día charlando nos contó. Vieron que fue un nuevo método para no usar toallitas, que es la copita menstrual, no sé qué. Y yo me acuerdo que me quedé como, qué asco. O sea, real. A mí me daba mucho asco cuando lo escuché. Y a mis compañeras también. ¿Sí? Alguna amiga, compañera de gimnasia. ¿Se acuerdan de ese momento? A mí me quedó como re grabado. Y nada, eso fue como en 2012, ponele. 2013. Yo me la compré hace un año. O sea, mi copita. Cumple un año. Y no sé muy bien por qué. O sea, yo había escuchado hablar de la copa antes. Pero muy poco. Como que ahora está mucho más. No quiero decir de moda. Pero sí como que se implementó mucho más. Está buenísimo. Pero bueno, hace un año no era así. Es re loco como cambia todo en un año. Pero bueno, a mí me apareció creo que una publicidad en Instagram. Y le dije a mi mamá. Che, me quiero comprar la copita. No sé, me pintó. Y bueno, mi mamá me la compró. En el conurbano todavía no se vendía. O sea, no se conseguía. Y nada, la empecé a usar. Yo soy bastante que no me da mucho miedo las cosas. Y no soy asquerosa. Yo no conocía a nadie que la usara. Y no lo pude hablar con nadie. Pero tampoco busqué videos en YouTube ni información en internet. Tipo yo, nada. Me llegó esto y dije, ok, me la pongo. Y así la usé. Y por suerte me fue muy fácil y muy simple. O sea, estoy haciendo ruido con la zapatilla. Fue muy fácil y muy simple ponérmela. No tuve problemas, por suerte. Así que como que mi experiencia con la copa siempre fue muy positiva. Muy positiva. Y nada, estoy enamorada de ella. Tuve ganas de hacer este video porque posta me parece que la cuarentena, si bien llevamos un millón de meses, es ideal para que pruebes la copa. O sea, en serio, esto es una señal para que te la compres y la pruebes. ¿Por qué? Porque está buenísimo estar tranquilas cuando la usamos por primera vez. Estar mucho tiempo en nuestra casa hace que podamos probarla, sacarla, meterla. Que si no entra la probamos el mes que viene. Y está buenísimo este momento de estar solas y tranquilas para poder empezar a usar esto. Que no a todas les es muy fácil. Entonces, nada, es como que está buenísimo este tiempo. Es posta ideal para que pruebes la copita. Bueno, voy a explicar básicamente cómo se usa. Cuando te viene, la sacas de la bolsa. La pones a hervir, ¿sí? Yo uso un cacharrito para hervirla. Le pongo agua. Cuando el agua ya esté hirviendo con burbujitas, la metes y la dejas tres minutitos o cuatro como mucho. Venden unos vasos esterilizadores como para que no uses una olla de tu casa porque te da asco. A mí no me da asco. O sea, no es que la hervís con sangre o algo así. ¡Sangre! O sea, es solo hervir esto cuando ya la usaste. Una vez que ya está hervida, la sacas. Va a estar un poco caliente. La podés meter así o dejarla enfriar un poquito. Meterla. Meterla se puede meter así como viene. La podés lubricar un poquito con agua. O mismo hay chicas que se tocan un poco para lubricar las paredes de la vagina. Nada, que pueda entrar un poquito más fácil. Pero si tenés en cuenta que cuando te la pones es que estás menstruando. Las paredes de la vagina están súper lubricadas. O sea, hay mucha sangre y entra. Juro que entra. Y es muy fácil. Después la usás tranquilamente. Máximo 10, 12 horas. No es lo ideal. Y menos ahora en cuarentena. Es como que estando en tu casa la podés cambiar más seguido. Si bien es algo que recoge la sangre y es mucho menos invasivo que otros métodos. No hay que tenerla tanto tiempo dentro. Y también, acá viene un comentario mío. Nada, yo soy de dejármela mucho tiempo. Onda mucho hablo. Pero yo me la dejo un montón de tiempo porque me da paja. Y te olvidás. O sea, te olvidás de que la tenés. Entonces, como que se va manchando un poco. Que es súper normal que se manche la copa. Porque obviamente la sangre la va... No sé si percudiendo, pero sí manchándola. Va quedando marcadita. Por ejemplo, la mía tiene los agujeritos marrones. Nada, es así y está bien también. O sea, no es que es transparente y no opaca como cuando la compras. Para sacártela, yo sigo una chica que se llama Viva la Copita. Son muchas chicas. Pero que tienen en historias destacadas bien la explicación de cómo ponértela. Cómo sacarla. Y un montón de data más que está buenísima. Andai, chusmea. Porque es un Instagram excelente. Cuando vos te la sacás y te la volvés a poner para vaciarla. No es que la tenés que volver a esterilizar. O sea, la enjuagás con un poco de agua potable. Lavar los agujeritos con agua y volvérsela a introducir. Cuando estás en baños públicos o de la facultad. Bueno, o sea, baños que pueda usar mucha gente. Y que no tengan el lavatorio con el inodoro. Te tenés que llevar una botellita de agua para enjuagarla. Y volverla a meter. La verdad es que es muy simple y es práctica. Y bueno, cuando se termina tu menstruación. Lo que haces es enjuagarla con agua. Y llevarla a hervir un rato. Y guardarla hasta el próximo mes que le vaya a venir. Y ahora, quiero decir todos los beneficios que tiene usar este producto del bien. Que son un montón, la verdad. Me emociono. Es súper económica a largo plazo. Iba a googlear cuánto estaban unas toallitas. Me olvidé, pero no importa. Una copa mensual hoy en julio de 2020 debe estar $1.200 pesos. $1.300 como mucho, ¿sí? Varía mucho la marca y si es importada o no. Por ejemplo, esta que es Maga Cup. Que es la que yo uso. Que es nacional. $1.200 pesos debe estar. Si comparas la cantidad de toallitas que vos gastas por mes. Y la cantidad de plata que gastas, no sé, en un año. No, no hay comp... Pero posta no hay comparación, ¿eh? O sea, yo por ejemplo esta la tengo hace un año. Hace un año que no compro toallitas, ni tampones, ni nada. Es un montón de plata, de verdad. Acá ya se me echa con el tema ecológico. Lo ecológicas que son. O sea, es un método reutilizable. No estás tirando toallitas, no tiras toallas, tampones, ni ningún producto. Es vivir la menstruación de una manera súper sustentable. Y es hermoso. Es súper saludable para el cuerpo. No es invasivo. O sea, si bien te estás metiendo algo en tu cuerpo que es ajeno a él. Es un método que recolecta la sangre nada más. Al contrario de, por ejemplo, un tampón. Que vos te lo metés y la sangre ya entra a contacto con productos químicos y el algodón en sí. Que tiene consecuencias re de mierda. O sea, mi intención no es criticar a los demás. A las demás maneras de vivir la menstruación. Porque yo creo que hablando bien de la copita ya es suficiente. Y tienen muchas cosas buenas para hablar. Pero bueno, cuando comparás es como que decís... No, no. O sea, aguante la copita. Es súper cómoda. Pero es como... Ni con el tampón me sentí tan cómoda yo. No te olvidás literalmente de que la tenés puesta. Esto puede ser... O sea, es muy bueno. Pero tenés que acordar de cambiártela también. Yo a veces que me tengo que poner alarma. De verdad. Porque si no me pongo la alarma me olvido de que estoy indispuesta. Porque vas al baño y es como... No hay nada. No pasa nada. Y podés hacer cualquier actividad. Yo he hecho gimnasia artística. Natación. Ir al gimnasio. Bailar. Y pasar todo el día en la calle. No la sentís. Y no se vuelca. Y no pasa nada. O sea, si te filtra sangre es porque hay un problema de que está mal puesta. Pero si está bien colocada no pasa nada. No tiene olor. O sea, no... Ese olor a... Ya sé que es asqueroso lo que voy a decir. Pero es olor a menstruación que hay cuando entras a un baño y una piba está indispuesta. No me gusta el término estar indispuesta. Pero se me escapa. Bueno, que vos te das cuenta cuando una piba está menstruando. Porque tiene olor. Y es el olor de la sangre en contacto con el algodón de una toallita o de un tampón. Y es bastante desagradable, la verdad. La copita no es así. O sea, si yo tengo... Si yo me saco la copa llena y la huelo. Porque yo, confesión, lo he hecho. Y vos la hueles. No tiene olor. O sea, tiene olor quizás a sangre. Pero no es el olor que vos estás acostumbrada. Es un olor como cuando te... Como si te cortaras el dedo y te lo olieras. Es el mismo olor. Está buenísimo para ir amigándose con el cuerpo. Y conocer qué te está pasando por adentro. Solo en el hecho de que te tienes que meter la mano. Y investigar qué hay ahí adentro tuyo. Sino que está buenísimo ver cómo cambia el flujo de sangre. Cómo es al principio. Cómo es cuando estás terminando el ciclo. Qué pasa si estás tomando medicamentos. Si estás comiendo un poco más sano. Un poco más mal. Todo eso repercute en cómo está tu sangre. Y qué es lo que vos ves cuando te sacas la copita. Y para mí es un flash. Y está buenísimo. Y está buenísimo para sacarle el tabú y lo asqueroso a la sangre. Es como, no. Es sangre y es algo que indica que soy fértil. Que soy sana. Está buenísimo verlo. Y no sé, charlarlo con tus amigas. Comparar experiencias y cosas. O sea, para mí hay algo muy hermoso en eso. Y que está buenísimo. Y que me encantaría que estuviera un poco más naturalizado. De verdad. Porque, nada. Para que dejemos de decir cosas como. Qué asco. O no sé qué. Es como. No, es tu cuerpo y es sangre que indica que estás sana y que estás viva. Básicamente. No, es un asco. Y si te manchas un poquito los dedos con sangre. Te los limpias y no pasa nada. O sea. Está todo bien. Y bueno. Opinión personal. A ver. Más asqueroso. Que usar un pañal en el que cae la sangre y te tenés que cambiar. Y que encima de eso, largo olor. Siendo adulta. Sorry. Pero bueno. Para hacer un toque más objetivo también. Pensé. La verdad es que traté de pensar posibles contras. Podría decir algunas. Contras. Pero que no son contras. Porque de verdad. Todo positivo cuando se trata de la copita. Hay que aprender a ponérsela. No es un proceso fácil para muchas. Puede resultar un poco difícil al principio. Tenés que aprender a cambiártela en lugares públicos. Cuando salgamos a la vida y tengamos vida normal. Quizás tengas que pasar más de 12 horas afuera de tu casa. Y tengas que aprender a maniobrar. Para estar en un baño así. Y cambiártela. Y no mancharte. Todo es práctica. Y todo se puede lograr en la vida. Las que lo usamos lo hemos hecho. Cuanto más lo haces. Más fácil es como todo. Pero más allá de eso es como. De verdad que yo no puedo decir nada. Bueno. Algunos consejos de apoyo. Para las que están empezando a usarla. Para las que todavía no la empezaron a usar. Y tienen miedo. Está bien si te da miedo. O sea. Si tenés dudas. Consultá. Consultá con amigas que la usen. Consultá con tu ginecóloga o ginecólogo. A ver si tenés alguna duda sobre lo médico. Ya no hay problema. Y no creo que vayas a recibir ninguna respuesta negativa. No existen tiempos cuando se trata de la copita. Cada una tiene un cuerpo diferente. Tiene una personalidad diferente. Que va a hacer que vos te encuentres con la copa por primera vez. Y que reacciones de diferente manera. Que yo me la haya podido poner a la primera. Y me haya funcionado siempre. No quiere decir que sea lo que tiene que pasar. Y que a otra le haya resultado mal. Y que te diga. No. Nunca pude ponérmela. Y yo trato. Y no me sale. No quiere decir que eso te vaya a pasar a vos. Entonces si estás interesada. Dale la chance. Con buena onda. Y con predisposición. Trata. Sabiendo que no hay una regla. Y que no hay nada que te podamos decir que sea como universal. Son experiencias propias. Y cada cuerpo es diferente. Y hay que saberlo eso. Para evitar caer en cosas como. Que te hagan sentir mal a vos. Porque en definitiva te hace mal a vos. Sentir. Uno a todo el mundo le entra. Y a mí no. O no. A mí no me entra. Está mal. Mi cuerpo está mal. No. No es así. No pasa así. Y está bien que te dé miedo al principio. Pero todo se puede resolver. El tipo de copita. Que vayas a usar. Depende mucho de tus necesidades. De tus posibilidades económicas. Y de lo que a vos te guste. Y te haga sentir cómoda. Yo creo que la única consideración que hay que tener. Es ver que la copita esté certificada. No caer en que porque es muy barata me la compro. Porque ahí es como que hay que quizás dudar. O investigar bien. Porque es tan barata. Y hay que tener en cuenta que es algo que te estás metiendo en tu cuerpo. No puede ser de cualquier material o de cualquier cosa. Porque te puede perjudicar a vos. Hay baratas. La mía es barata la verdad. Barata para el producto que es. ¿No? Hay otras mucho más caras con algunas funciones más. Depende mucho de la cantidad de sangre que a vos te baje. De la plata que quieras gastar. Pero bueno. Eso lo podés consultar con las chicas que venden copitas. Y hay bastantes que se dedican a eso. Así que nada. Eso es muy también personal. Para ir cerrando más o menos. Nadie te obliga a usar la copita. Y si estamos todas muy fanatizadas con el tema. Es porque es algo que está buenísimo. Y que de verdad cambia la vida para bien. Pero eso no quiere decir que si a vos no te copa. La copa. Si a vos no te interesa meterte algo dentro de la vagina para vivir tu menstruación. Está bien. Y si te interesan métodos sustentables. Podés por ejemplo usar toallitas de tela. Que también venden en muchos lados. Es un poco más. Para mí un poco más de paja. Porque la tenés que lavar. Como en el 1800. No quiero decir eso de 1800. Porque está bien. Yo creo que hay que volver a eso. Para que la vida en el planeta sea viable. Así que nada. Pero bueno. Lleva un poco más de tiempo. Que la copita. Que es bastante más práctica. Para en el día a día. En el que vivimos nosotros. ¿No? Bueno. Y no solo la toallita de tela. Sino también hay chicas que practican algo que se llama sangrado libre. Que es contener la sangre hasta que puedas ir a un baño al largarla. A mí me parece algo súper copado. Y súper te ayuda mucho más a conocer tu cuerpo que la copita creo yo. Yo no lo puse en práctica. Si algún día lo hago hablaré del tema. Lo quiero hacer. Pero bueno. Nunca lo hice. Podría. Podría hacerlo el próximo mes. Y nada. También esto de construir. El hablar de nuestro cuerpo. Y hablar de la menstruación. No digo que todas tengan que salir con la copa en la mano. O hacer un video. O demostrar. O hablar de la copa. Como a mí me pega. Por ejemplo. Porque a mí me pega así. Porque soy así. Pero sí el abrirse a cosas nuevas. Y a construir de nuevo nuestra relación con nuestro sangrado. Que es algo totalmente natural. Y que está bueno que pase. Relacionado a esto. No sé. Charlarlo. O sea que tus amigos. Varones. Tus padres. Tu... Lo que fuera. Sepan del tema. Para mí es algo que está muy... Disculpado. El otro día. Estábamos almorzando en mi casa. Y mi perra estaba menstruando. Y mi hermano. Que tiene casi 12 años. Pero que ya sabe de la existencia de la copa. Y de cómo se usa. Y por qué se usa. Y todo. Dice. Che. No hay copitas para la perra. No. Me pareció una genialidad. De verdad. O sea. Yo a los 12 años no sabía. No sé más o menos ni qué era la menstruación. Y mi hermano siendo hombre. Piensa en si hay copitas para perras. Tipo. Para mí. Fue excelente. Si les interesa el tema. Yo soy muy fan de una chica que se llama Nati Maldini. Que hace videos hablando sobre un montón de estos temas. E hizo un video sobre la menstruación. Los videos que hace se llaman Natalia lo arruina todo. Qué mal que módulo. Natalia lo arruina todo. Sobre la menstruación. Búsquenlo. Porque está recopado. Ella lo relaciona con las películas. Y con su vida personal también. Es algo muy divertido de ver. Y bueno. Espero que este video haya ayudado a alguien. Realmente yo amo hacerlo. Y amo que me lo pregunten. Posta. Espero que las haya encaminado un poquito. O al menos sacado un poco de miedo. Coméntenme si tienen alguna duda. Alguna inseguridad. Y también me gustaría que las chicas que usan la copa. Cuenten. También hace cuánto que la usan. Si les resulta. Si les costó al principio. Porque me parece que leer cosas. Está buenísimo. Y que es lo que nos ayuda a sentirnos un toque menos solas. En esto. Si alguna tiene alguna pregunta. Que les gustaría hacer. De verdad. Coméntenmela en el video. O búsquenme en Instagram. Háblenme por Whatsapp. Yo voy a estar feliz. De contestar dudas. Dentro de lo que pueda. ¿No? Obviamente. Pero de verdad. O sea. Yo. Si te pudiera grabar un video. De cómo se mete la copa con mi cuerpo. Juro que lo haría. Porque yo. Apoyo mucho. A la copita. Y me gustaría que todo el mundo la use. Así que. Nada. Siempre voy a estar ahí. Para grabar mil millones de audios. Apoyándote. Para que puedas meterte la copa. Cuando te la compraste. Y bueno. Es también por eso que hice este video. Así que. Nada. Espero eso. Haberlas ayudado. Y que me cuenten después. Si se la compraron o no. Si te gustó. Suscribite. Y dale me gusta. Y motivame un poco a grabar videos. Así que nada. Gracias. Gracias por verlo. Mua. 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 Mua.